Muy buenos días a todos Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Power Revolution Europa Nuestra 14, bienvenidos a la serie con Castilla Estamos en el episodio número 9 Que bueno, trae lo suyo Estamos con este déficit que me gustaría arreglarlo Que vaya, lo arreglaremos tarde o temprano Sobre todo cuando Saboya, el rey de Saboya se muera O mi rey se muera Que creo que va a ser más probable lo de Saboya Así que de momento vamos a dejarlo así Tenemos a lo que es el actual Juan III de Trastambra Que bueno, se va trabajando por un lugar mejor en el mundo Estamos pensando en invadir Francia Aprovechando pues que no hay un rey legítimo Eh, mi diplomática Esto Aprovechando que no hay un rey legítimo actualmente Y nos serviría para poder enfrentarnos a algunas cosas Uff, dios, me encuentro pierdo Ah, un Ducada Me he perdido mucho Realmente tenemos el problema de que La Santa Sede es controlada por el señor francés Mientras tanto nosotros ya nos encontramos aquí este Llegando a cabo las investigaciones del nuevo mundo Y por supuesto tenemos esta pequeña colonia Aquí en Ceara Que será una colonia de transición Con la cual pues pensamos brincar directamente Hasta la zona de Cuba De las Antillas Porque será una zona bastante arredituable para nosotros Actualmente pues este Nos encontramos entrenando Que pienso Yo creo que vamos a Ahorita dejar de entrenar Para Vamos a reducir un poquito aquí el gasto Y vamos a ver Con la decisión de teoría Ahí está, estamos ganando Vamos a tratar de meterle aquí La curia cambia de poder Ahora la tiene Milán Lo cual está bastante bien para mí Vamos a dirigirnos al norte Perdemos protección del comercio Contra El papado Tengo 28k Que no dudaré En usar Porque son bastante esenciales Más 2k 2k En serio No creo que Tengas 2k No tienes igual 20k Y otros 20k De Nápoles Lo cual Más los 30k 40k Que tenga Austria Para atacar Francia Atacaremos Francia Uy no vendría esa boya Interesante Y el papa vendría Pero Normal Tu vendrías Normal Cuantas Tropas Tiene Tiene Francia Sin duda Algunas Son muchas Son 43k Yo sin soldadesca Encima Estoy pensando Podría matar Aquí Para recuperar un poquito De soldadesca Me gustaría también Ganar oro Por eso Creo que Solo puedo Hacerlo aquí Les pido unos Ducados Y aquí Podría Subir a 10 Que encima Me gustaría Subir a 12 Subimos Idea Militar O tecnología Creo que Vamos a ir por la tecnología Para tener Esa tecnología 8 Que nos va a venir bien Porque nos va a dar Choque Y fuego Y la cuestión Aquí Es Vamos Vamos Por Idea Diplomática Es que es más 20 Yo creo que vamos a ir por la idea diplomática Y después ya vamos a Volver a Mantener el ritmo De las tecnologías Porque después me interese Por este colono Más este colono Serían 3 Comandante Hermenegildo De Lara Fallece Los nobles Preocu... Acá ya Manera religiosa Bueno Vamos a aumentar la estabilidad Me duele un poco No lo voy a negar Vamos Aquí a despedir a este hombre A ver si tengo suerte Y me llega alguien que me convenga Uy esto no puedo Nobles perderían 20 Uff Y no los puedo Contentar Y los burgos Pero estos ya ganarían Y tendrían 90 Que es un problemón Muy grave Ah bueno no Vamos con esto Esto lo Lo reacomodaron Antes era En 80 Y ya se te iba La mierda el país Ahora Ahora ya no Esto solo tengo Lo de descubrir el Caribe Ya tengo la otra misión Esta aquí arriba No Gran flota Nuevos estados Reclamar Portugal Dominión naval Continuar la reconquista Aquí está Me falta eso Pero bueno Vamos A ver Vamos a ir por esta idea Y ahí la tenemos Por lo cual La colonia de La santa colonia De lo que es este Esto va a ir un poquito Más rápido Va a 75 Bien Obviamente Las de Portugal Van a una velocidad De su puta madre Porque tienen ese bonificador De más 50 Creo que hay una posibilidad De que me adelantara Y tendría que ser En serio No En Canarias Vamos a que se revelen Este Estaba pensando Podríamos Atacar A lo que es Una Dos Tres Cuatro Y conquistar aquí Apotiguara Algo Para Crear el Brasil Sería una opción Con este No tengo Tregua allá Podría justificarle Si no es que No es que tengo Justificación Si tengo Conquista De Dajra Por parte De Aragón No Pero la verdad Me gustaría Quedarme con esa Costa Todo lo que es Costa Lo quiero Porque la Costa es buena La costa es vida La costa es amor Estoy pensando En el Rey de Saboya Creo que voy a Subir esto A Doce En un ejército Y después Podría tirar Por la Guerra De Ay Pero ahí Viene Saboya En serio Ah Es que ya está En deuda Uff Perdí una Oportunidad De oro Lamentable Colonialismo Adoptado En Portugal Tú Transfieres Asturias Asturias Transportate Asturias Mientras Tanto Sube Mantenimiento Para que Recupera Tanta Moral El 6 De Mayo Estás Llegando En un mes Sin problemas Sin problemas Estás Uff Es en serio Es en serio Eso Es en serio Eso Vas a hacerme Eso Papa Papa Bueno Prestigio Gano Gano Amistad Con el Papa Gano Genial Dices Como Gano Austria A ver Eso está Bien Pero La verdad No me Interesa Porque A ver No sé Esto Si me Interesa Por el Echo De que Ya me voy A pagar Con el Papa Mala Suerte Pues ahora Va a tener Que golpearme Si o si Con Francia Portugal Dice que no Porque Porque Están en una Deuda De 300 Ducados Vaya Vaya Traición Fea Portugal Es interesante Que con 500 Puntos No pueda Tomar Una Lo bueno Que por aquí Se empiezan A Uy Si Nenas Bien Podría Colonizar Una de estas Dos Es que a ver Portugal aquí Tiene una Dos Y tres Podría Colonizar Esta Tu Con quien Estás aliado Con tu Pimamba Que es este Potiguara Tu se salió Con tu Tapuya Tu Ah tu eres Portugal Cabrón Ah tu eres Portugal Con dos Colonos Cabrón Hijo de Puta Este Poder Tener dos Colones Aquí Va a tardar La eternidad Dos O sea Dos Con esta Tres Cuatro Y cinco Y creo Creo Brasil Que Brasil Perdón Brasil no es tan importante Porque dirige comercio Esta zona En cambio Esta zona Tenerlo Antes de que Venga Inglaterra Que por alguna Saban Francia Tiene poder Aquí ¿Por qué Tienes poder Aquí Francia? Ya no sé Acaso Poder comerciar Tu Transferencia Comerciantes Nada 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 Vamos A tratar De llegar Hasta Hasta Lábana No llego Hasta Aquí No llego Por nada A Puerto Rico Yo creo Que si llego Si Diez de desarrollo Contra Seis de desarrollo Y se activa La misión De Descubrir El Caribe Vamos a descubrir Esta misión Y vamos Aquí vamos a llegar De ley A huevo Pero llegamos A La Habana Uy Nos quedamos A nada Bueno Vamos a Aquí Y A estos Dos Vamos A Moverlos Aquí Tú Te vas A Sevilla Y te vas A poner A Circunavegar Vamos a quitar A este Porque Va a estar ahí No va Va a ser imposible Ya Ahora el tema Sería Enfrentarnos A Francia Enfrentarnos A Francia Ese sería El El dilema El problema De enfrentarnos A Francia Es que no Tengo Un Un Consejero Apropiado Por lo cual Francia Me puede Partir la cara Porque tiene Ofensivas Hasta las Cinco Uy Ya tiene Disciplina Francia Tres No Tiene capacidad De asedio Tiene capacidad De asedio Tiene nueve En diplomática Pero que le pasa A Francia Es que tiene Tres Seis Dos Es un Gran Rey Tiene Mural Tiene Asimilación Nativa El Dorado Uy Vamos a La busca El dorado Vamos a Esto no se ha movido Llega El Ah El 6 De mayo Cuanto tiempo Estuve en pausa Además que estuve Mucho en pausa Vamos aquí a hacer una División Vamos A separar Dos cocas Para que funjan Como Transportes Americanos Esta flota Saba Galicia Estos vamos a adquirir Nosotros Estamos en 8 Bien Vamos a saltar Aquí a 8 Y después saltaremos A 7 Sin duda alguna Uno de mis intereses Particulares Es este Paliente ingenuo Ahí esta Con un mínimo De ganancias Una colonia Simplemente Para tener Un Cerdo Largo La expedición Tropezó Con una tribu Pequeña Y amistosa De nativos De río Das Mortes Que nos Invitó Un banquete Para celebrar Una victoria Reciente Sobre una Tribu Vecina Había un montón De carne Con un sabor Que recuerda Al del cerdo Y aparentemente Se llamaba Cerdo Largo No fue Hasta después De banquete Que se nos Explicó El origen De la carne Prisioneros De la tribu Derrotada Sacrificados Y comidos Para conseguir Las fuerzas De sus enemigos Los rumores De esto Deben ser silenciados Reza Porque El conquistador Mantenga La boca Cerrada Somos Caníbales Ni modo Somos Caníbales Triste Historia El único Problema Ahorita Es el tema De la influencia Papal Y los Pocos Cardenales Que voy a Recibir Vamos a agarrar Los caballitos Vamos a llevarnos A los caballos A que Liberen Canarias Se van Investigando Los mares Sin problemas Mientras tanto Pues ahí Nuestro Nuestro Valiente Conquistador Está Investigando El tema De Pues de la Busca del Dorado Si encontramos El dorado Sería Fantástico Para nuestra Economía Santo Domingo El pequeño Poblado De Santo Domingo Crece Bastante Bien Podría Que ser Más Si tuviera El tema Del El tema El tema El tema Oye Es que El tema Me entienden El tema De Una provincia Poderosa Contigua Sin serio Que el El tema El tema Me resulta Anticlimático Y que Borgoña No odia Francia Me resulta Más Anticlimático Y que Este odio El otomano Bueno Que el otomano Lo odie Moscovia Uy El imperio Tomando Ese Coló Y En Crimea Lo cual Bueno ¿Cuál es el que se va a comer? Ha pasado ¿No? Si, si Ahí está Se acaba de comer El dorado La ciudad Bajo el agua Se rumorea Que el lago Guatavita Es el lago Donde el rey De oro Se lavaba El polvo De oro Con el que Le cubría En un ritual Que se Le alargaba Durante días Se han encontrado En el agua Varias barajitas Hechas de oro Baratejas Perdón Hechas de oro Y cubiertas De piedras preciosas Y nuestro conquistador Ha comenzado Un proyecto ambicioso Tratar de Desecar El lago Mediante una cadena De cubos De trabajadores Sin embargo Han trabajado Incansablemente Durante tres meses El nivel del agua Solo ha bajado Tres metros Y solo se ha recuperado Una pequeña cantidad De oro Ganamos Cuatro cintos Ducados Hasta la final De la partida Ah bueno Timón La provincia Y Timón ¿De dónde queda eso? 6-0-3 4-2-2 Un obrero 4-2-2 No es malo Podría ser peor Podría ser peor Ah ojalá Podría ser mejor La verdad Vamos a ver Aquí Esto así Sigue usted Investigando Por favor Esto no se ha bajado Timón ¿Dónde queda esa provincia? Timón Timón Aquí está Nueve de desarrollo Menos tres Menos veinte Y más cincuenta ¡Wow! Es una provincia muy buena Zafi Venga Gracias Vamos a tomar esto Y deberíamos estar Ya en nueve Así que la siguiente Va a ser una idea Militar Aunque no me guste Ley de uniformidad Fuerza de misionero Más uno De momento No De momento Malas noticias Regencia Justo cuando no tengo poder Ande Genial A la Uy Cuidado con este tema De los riesgos internos Que esto podría Irse la madre Corrupción Y va a ir bajando Pero va a ir subiendo Conforme la corrupción Se vaya Amalizando Vamos aquí ¿Qué puede haber? Marroquíes En esta zona Supongo Efectivamente Vamos aquí A Uff Uff Pues Hay un problema Ahí Marroquíes Acuyulú 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 Eres copto Sí Copto Interesante Nassau Igualmente no tiene heredero Están ocupando Lituania Nassau Pabiera Está grandecito Pomerania No se diga Nassau Nassau Aquí está Con 88 Añotes Predicador Influyente Enviarlo a Roma O Prestigio Vamos a ver Prestigio Porque de verdad Ahorita con Roma Como enemigo Pues tampoco es Con que vamos a hacer mucho Mientras Sobre todo Le busco Uy Saboya no vendría Y Portugal no viene Cabrón Por esa deuda De 300 Ducados Portugal 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 Podríamos ir por Aranceles Globales Y el Misionero A ver Me gustaría Rushear Que fue eso Esplendor Uy Esplendor Está bien Vamos a ir por esto Creo Que me voy a Abstener un poquito De esto Es que vamos Con vasallos 24 Uf Aragón Este Aragón Está muy cabreado Más 15 Por el tema De Tecnologías Diplomáticas Pero quiero ser honesto Me gustaría Rushear La noble Cuna Me gustaría Rushear Todo esto Pero No tengo La capacidad En estos momentos Esto es hasta El 27 20 años Madre mía Acoyulu Nassau Y Holanda What Holanda 22 años Bueno Pero ahí está De momento No veo que Portugal Se esté Metiendo En otro Lado Vamos a ir Por esto Porque es Lo más Este Asequible Ahí está Gente Cuánto Crecemos Aquí Perdón 60 Porque perdimos Al rey El rey Este todo Cheto Vamos a ver Por aquí El episodio Que se me va La onda Y digo Ya lo voy a acabar Le damos Un comentario Ya lo voy a acabar Un comentario Ya lo voy a acabar Y no lo acabo Pero bueno Por mi parte Esto es todo Me despido Nos vemos En el siguiente episodio Ahorita Vienen episodios De transición Es lo que quiero Que tengamos Yo creo que Dentro de un par De episodios Estaremos ya Enfrentándonos A lo que es Francia Que hay que Golpear a Francia Antes de que Se haga más Poderosa Antes de que Se haga más Más Poderosa Bueno Por mi parte Es todo Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado